Y ahora la información nos conduce a Zona Norte, más precisamente a kilómetro 12, barrio Gesta de Malvinas. Allí los vecinos están muy indignados porque hace días padecen la falta de presión de agua. Dicen que es una situación que se repite cada verano y que aún no tienen respuestas de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Nosotros tenemos garantizado, pagamos un servicio para que tengamos agua normal. Yo llamo y no hay corte de agua acá en el kilómetro 12, pero ya llevo 5 días sin agua, estoy cargando agua con los amigos, como sea, pero ya esto es una vergüenza, la verdad que ya superó todo, todos los veranos el mismo problema. ¿Hay falta de presión aquí en el barrio? Mirá, corte de agua no hay acá en el kilómetro 12. Yo ya averigué, no hay ningún corte de agua, los cortes de agua están en Zona Sur, pero la gente de Guardia ni se preocupa en venir. Como te digo, la operadora solamente te toma el reclamo, no te da ninguna solución. Lamentablemente yo la semana estuve trabajando, pero el Lule me voy a presentar y, no sé, tendría que hacer una queja al derecho al consumidor, hacer una nota, pero por lo menos que era una solución. ¿Son varios los vecinos que tienen este problema? Cantidad de vecinos están sin agua acá. ¿Cuántos vecinos viven aquí en el barrio Gesta de Malvinas? Sumadamente creo que están en 120, más o menos. ¿20 vecinos que todos pagan sus impuestos y quieren tener el servicio de agua? Obviamente, todo el mundo pagó la obra del agua y todo el mundo paga los impuestos, como tiene que ser. Vos imagínate que si no pagás una boleta de agua, te la cortan. O te cortan la luz, te cortan el agua. Pero bueno, acá directamente no tenemos agua. Es el problema de todos los veranos y ya de años, digamos. Más con este día, ¿no? Muy caluroso. Me imagino estos días que la temperatura subió por arriba a los 35 grados. Días calurosos, no calurosos, siempre teníamos el mismo problema. Nosotros arrancamos septiembre y siempre el mismo problema. Los que viven en zona alta directamente no les llega el agua. Les llega poquito lo de abajo y bueno, es una pelea. Y ahora si se suma este nuevo barrio de planes de vivienda que están haciendo muy cerca de aquí, el barrio Gesta de Malvinas, me imagino que también van a tener problemas. Mirá, la verdad que Comodoro ya se superpobló y ahora están haciendo un barrio acá atrás en kilómetro 12, más los barrios del kilómetro 14, falta de obra. No sé, yo le pido a los responsables, a la cooperativa, al intendente, al que sea, que se acerque y vea los problemas. No solamente en este barrio, sino en todos lados. O sea, esto sobrepasó todo. No puede ser que, te vuelvo a repetir, todos los veranos siempre que no tengamos agua.